Los jueces están que trinan. ¿Y por qué? Pues se revuelven contra Sánchez. ¿Por qué? Pues por cuestionar su labor durante el procés. Y es que se cometió un delito. Se revelan naturalmente contra Pedro Sánchez, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y también el Foro Judicial Independiente. Todos han afeado al presidente del gobierno en funciones que custione la vía judicial que se emprendió contra los líderes del procés catalán. Y han recordado que los tribunales no pueden mirar a otro lado cuando se cometa un delito porque sean políticos y digan simplemente que actúan con fines políticos. No sé qué opinión os merece esta circunstancia que antes de pedirla voy a pedir a nuestros compañeros para que nadie lo olvide, para que a nadie se le vaya de la cabeza lo que comentaba el presidente del gobierno sobre precisamente el procés y el delito del procés. ¿Un delito de rebelión? ¿Un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Esto es lo que decía creo que en 2018 el presidente del gobierno que ha decidido junto con su ejecutivo naturalmente invadir el terreno del poder judicial y creo que estos son de las cosas más peligrosas en una democracia. Hombre, desde luego la justicia es un buen caso de lo que va mal es su estabilidad empeorar porque cinco años sin renovar el poder judicial está dejando una pila de vacantes en las salas del Supremo en audiencias del Tribunal Superior de Justicia que es una catástrofe. Que la justicia no funcione no es simplemente que un poder tenga un pique con otro es que resulta que te tiras un año cuando tienes un desahucio para que echen al tío que no te paga. Es que resulta que tienes un año para ver quién se queda con los niños en caso de un divorcio. Es que resulta que tienes millones de problemas porque la justicia no funcione. La justicia no funciona no solo porque dan poco dinero que el poder nunca quiere. Me da igual que soy PP, el poder nunca ha querido que la justicia funcione muy bien porque le encanta tener pocos controles. Y la justicia es la última ratio al que los ciudadanos cuando ya no saben qué hacer van a la justicia. Pero los millones de asuntos pendientes atascados entre millones de cosas, de huelgas y tal, es un horror. Yo creo que en este caso, porque es muy político, pero para muchísima gente le preocupa mucho más qué pasa con mi casa, qué pasa con mi divorcio, que el rollo del proceso que están hasta las narices. Ahora bien, es cierto que el reparto de poderes que tenemos en este país significa que el Parlamento hace las leyes, el Ejecutivo las lleva a la casa y los jueces la enjuician. Por tanto, ese es un sistema que debería funcionar así. Por tanto, cuando una ley es susceptible de ser declarada inconstitucional, es el constitucional el que la tiene que decidir. Cuando un pleito se lleva al supremo, pues el supremo es el que tiene que decidir. Luis Cueto, eres un mundo feliz. No, debería ser así. Ah, bueno. Definitivamente. Juan de Dios, César. Yo creo que el problema del que estamos hablando no es de la falta de recursos de la justicia. Lo que estamos hablando es de que se está rompiendo el criterio y el valor de la independencia de los tres poderes. Estamos hablando de que Pedro Sánchez está intentando tomar el control de la justicia. Estamos hablando de que por un interés exclusivamente político de poder formar gobierno, quiere que determinados delitos queden impunes. Pero eso no es judicial, eso es legislativo. No, 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 judicial. Porque lo que está diciendo es que hay amnistía. Lo que están diciendo es que no hubo... No, 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 no. Pero eso es una ley. No puede interferir la justicia. Eso es una ley. Pero vamos a ver. O sea, si el rey o en este caso el parlamento no cumplen las leyes... No, no, las cambian las leyes. No, 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 claro. Se apruebe una ley de amnistía. Te puede gustar mucho o poco, pero es una ley. No, no, no. Por las pruebas. Pero si es que la Constitución te dice que no puede haber amnistías generales. Pues la tomará el Constitucional. O sea, bueno, el Constitucional que el presidente ya ha sido tomado. Vamos, el presidente dijo, y te recuerdo que dijo, pero, o sea, un visionario, si estaba hablando de justicia, porque dijo, ningún recurso que presente Vox se declarará en la línea en la que diga Vox. O sea, una persona que antes, una persona que tiene que ser juez, o sea, vamos, juez, que tiene que ser justo, y ya te está diciendo que hagas lo que hagas, te va a quitar la razón. Hombre, si eso no es intromisión, no en el Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial, pero si no es un intento irreal de que se ha tomado el Constitucional y que se quiere tomar el Tribunal Supremo para que absolutamente lo que diga Pedro Sánchez sea legal. Pero tú sabes quién dijo, hemos tomado la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Cosido, director general de la policía del Partido Popular. O sea, todos los partidos quieren interferir en la acción de la justicia. Todos no, Vox no.